Muy bien, los números de la economía argentina y los datos que dio a conocer hoy el INDEC no son buenos. La producción industrial se derrumbó 8.1% en el mes de junio. Según el estimador mensual industrial, las caídas más fuertes correspondieron a refinación de petróleo 19.9%, automotriz 11.8%, caucho y plástico 11.1% y metal metálica 10.9%. Toda la información la tenemos en www.diario21.tv. Por otra parte, las industrias metálicas básicas registraron en el mes de junio una suba en la mediación interanual del 9.8%. En cuanto a la encuesta cualitativa que mide expectativas de las empresas, el 45.8% de los consultados anticipa una baja para el tercer trimestre. 41.2% prevé un ritmo estable y 13% espera un aumento. Entre las firmas exportadoras, el 49% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre. El 70.4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre. 21% anticipa una disminución y 8.6% prevé un aumento. Entonces, reiteramos, las cifras del INDEC, la producción industrial en la Argentina se derrumbó en el mes del junio un 8.1%. De hecho, la producción industrial en la Argentina se derrumbó en el mes del año 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 ¡Gracias!